Hijo o bastardo, tinieblas o luz, falso o verdadero, puro o impuro. La majestad de Dios es terrible, no toma en cuenta como inadvertible. Su cólera es aterradora y aún mis ofensas es a cada hora. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaré descanso para vuestras almas. Dos caminos con dirección opuesta, un fácil de bajada y un difícil de cuesta. Aún los caminantes diferentes totalmente, por el angosto excepcionales y por el ancho cualquier gente. Por vía, ingresa por el sendero angosto. Son pocos los decididos a todo costo. Qué distinto el camino ancho y llano, por ello anda cualquier profano. Un jefe que lidera con entusiasmo cada sendero. Un indigno vil, sucio y grosero. Líder de la senda espaciosa, sin moderación. O puesto en su vestir, conducta, porte y conversación. Sin impedimentos ni restricción. Entregados a las carcajadas. Risotadas, descontroladas, con pasiones animaladas. La hilaridad y algazara, eligen como suerte. Chistes y payasadas. Terminada su jornada, está la muerte. De sublime gozo se ilumina el rostro. Adoro al que dirige por el sendero angosto. Marón de dolores, experimentado en quebranto. Sabe mis penas, mi sufrimiento. Calma mi llanto. No murmures ni te quejes por las estrecheces. Lágrimas y privaciones hay muchas veces. Un ser querido, muy familiar, en particular. La usa el diablo, pero solo para hacerte llorar. Para un cristiano, el trabajo, el sufrir y el llorar. Esto es como aceite para hacer lucir el fusil del militar. Entonces, al empezar por el sendero angosto a caminar. Todo lo deforme, como escamas al caer, tiene que sangrar. Vivir a la luz del sol de justicia. Añor y defenso, será mi delicia. Sin él, mi corazón se atiborra de lo común y vulgar. Con su presencia, en fiel compañía, anhelo a andar. Levanta tu hogar, levanta tu vida más cerca de Canaán. O vas camino a Egipto, perfecto lo sabes. ¿Quién es capitán? Son dos caminos. El uno del bien y el otro del mal. El uno es de dicha y el otro el fatal. Amén. Amén.